¡Suscríbete! Y ya una... Según ahí un amigo empieza a conducir y yo ¡Jálate güey! ¡Jálate! Que nos empezaron a disparar como unos de estos acá tipo apocalípticos a la chingada Los empezaron a agarrar entre maderas, entre otros... Esos güey contra otros policías y otros güeyes con... Como de la SWAT tipo SWAT Nos empezaron a disparar y yo como de ¡No mames güey! ¡Somos de los suyos! ¡Es que te...! Ajá, y en eso ya voy llegando como a la central de academia y en eso dije ¡No mames! Este, acá todos los... Ajá, según todos los graduados acá entrando en pánico, no saben qué hacer Y ajá, acá imaginé un chingo de personas, ¿no? Y voy dentro y dije, en una puerta se estaban agarrando a plumazos los políticos ¿Los políticos? Entre políticos ahí, según de los que mandaban. Y dije, ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Bájalase pa' acá güeyes! Pero bueno, caí con mis compas, ¿no? Según el sueño ¿Con qué? El soldado enemigo acercándose ¿Te rompiste las piernas? ¡No! Hay como tres equipos aquí Que cayeron y yo no los había visto, pero bueno Yo marqué acá, pero bueno, acá Te... prosigo Así que como marcaste... una calle o algo así, dije, ¡Ah! Pues ha de ser como caer en el mismo lugar Y entonces marqué el contrato más cercano, dije, ¡Ah! Pero... Y no, este... Ajá, que se empezaron a agarrar plumazos entre políticos Y dije, ¡No mami! ¡Valió! Y dije, ¡Utta madre! ¡Pues limpiando! ¡Vámonos! A la calle y de ahí, este... Hay un ametrallado... Tengo un subfusil aquí Granada letal marcada, recogela De medio calibre, localizada Ay, güey Fusil de precisión marcado Granada letal marcada, recogela Fusil de precisión marcado Y en eso dije, ¡No! ¡Vámonos para la calle! ¡No! ¡Vámonos! Y de ahí volvimos Y no, en la calle se estaban matando, pero no, madre Una escena de acá bien sangrienta Ok Ajá, dije, ¡No! ¡Ay, güey! Dije, y en eso que según un compa en mi sueño Dice, ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Vamos a esta oficina! Y ahí, no sé qué Que según había como una salida secreta o algo así Pero justo cuando iba a salir que suena mi alarma Y dije, ¡Wey! Que bueno... Por un punto, ¡Qué bueno que me desperté! Porque dije, ¡No manches! ¿Qué? ¿Acá? ¿Vas a cenar algo? Al rato ¿Se va a cenar algo? Al rato No, una vez ¿Qué hora son? Ah, ahorita, terminando esta Ay, güey ¿Qué? Ya, cargarlo igual, papá Me ayudó a cargar el costal Uy Ya, se tiene que quitar toda la tierra Sí, terminando esta y ya Vá, va terminando esta Ay, igual para que se me quede Sí Sí, aquí hace la ambrosia Pero sí, acá está muy bien Bien turbio al... Al segundo, no manches ni... Sí, pues no manches Ajá Pero primero, o sea, por una parte me... No me gustó, pero luego... Te besaste con alguien Y yo como de que bueno... Aquí no va a pasar, pero al menos lo aproveché ahí Ajá Pero ahí... Te besaste con alguien Y yo como de que bueno... Aquí no va a pasar, pero al menos lo aproveché ahí Ajá 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 spectrum Ajá Ahora voy a rusher agarrarrar Ahígate A Ajá Ajá E como, esperando a laいて Me van a hacer Ajá A Ajá Y yo como, estoy cansando Ah команд medio Después dije No De una vez Lo voy a aprovechar Porque aquí no va a pasar Ajá Jajá Ajá Y... Sí Ya dije ha de ser mi forma de pago porque no me dove ni un santa y yo me madrid a dos fantasmas que me quisieron conmén y jim tienes placas y yo voy a pagar yo hice para ya traigo las 5 la más cercana es esta toca pelear con quieres agarrar el auto y comprar el otro y después pusher o si mejor estas weyes ya se van al camión ya viste el mapa si se fueron al camión avancemos al vehículo maldición supongo que en ese este ya después del acto que gozai ya después del acto que gozai del primer sueño yo tenía la alucina como de no wey tu papá es el patrón me va a chingar tu papá es el patrón ajá y yo no vamos a ver vamos a ver el que me contratamos vamos a ver pedo si me descubre rolón, rolón, rolón te bajaste si noo había otro dentro de la casa me unche olor vintage bienvenido al mulan, si sobrevives te ganas tu libertad si sobrevives ganas tu libertad si sobrevives ganas tu libertad bueno bueno si igual si la pago este si hay liquidación no bueno si es que llego bueno si es que llego ah te puedes comprar tu 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 la clase mire uy espete uy apenita te puede, si hay liquidación no bueno ahorita antes de morir pero ahorita no mira alguien trae el escar what? que triste ya lo voy a probar no no que chido ah güey no no si tu equipo tiene el efectivo puede pagar ni que juegos de terror ni que ni madre esta madre si espada ¿Tienes dinero suficiente? Tal vez No, por lo menos Voy a lo tiré aquí En mi loot no se habrá quedado dinero Eh, ya lo tiré por ahí creo Igual revisas Por si yo no lo tiré bien, pero Yo nomás vi un chingo de loot tirado Y busqué dinero, pero no había Nos faltan, no, nos faltan 100 100 pesitos A ver, busquen esa casa Tal vez ahí Eh, no ¿Nos 100 pesitos? Nomás le descargué 3 balas Ahorita que revisé el cargador de mi arma ¿Tú le dices 3 balas, dices? Ah, 3 balas y después me mató el que estaba acá adentro ¿Dónde para la quitas? Ya Pues miren, lo que tú lo te das y todo esto Te dejo aquí todo el dinero Ah, mira Ah no, pues mira Vamos 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 Ahí había una M4 personalizada Por si te interesaba Ah, por lo mientras me llevo ahí Hay que moverse porque ¿Ya viste dónde está la zona? Sí Tenemos que cruzar un poquito Está bien, Lennox No tenemos auto Y si veo si esta también no me sigue jalando Pues voy a tener que agarrar la fara Voy a ir con Sniper Y voy a probar este scan Y voy a tirar Ajá, y este Dije, no De una vez aquí sin la gozo Porque de aquí a que pase la vida real Dije, no Va a estar pela Sí Capaz que vea a alguien Tienen que desperdiciar esas oportunidades Ajá, mira Dije, no Capaz que me veo caminar a alguien Sobre el agua En vez de que pase esa A ver Güey, este Skar que agarren del piso Tiene un perrito de coño Revivieron a alguien por allá Pero vamos Si Pasos? Pasos Si en 10, son dos aquí Ay wey, los dos campeandos El otro esta arriba Los dos estan campeando Si Muertos Agarra señor Voy Como no? Me acabo de matar a dos Un fleck Un fleck ¿Por qué me la tiene? Ehh... Lo mas cercano es esta mejor Pero creo que... Osea hay otra pero No conviene A ver si me la tiene A ver si me la tiene Mmm... Que me dieron Uy Esta puliendo la mano Uy Esta puliendo la mano Vi una silueta en este... Vagón de tren Y dije no mamá que le están campeando ahí Pero no era... ¿Hasta donde cae? Ah quieres ir para allá? Bueno para los edificios de allá No miento, miento Un carro por acá Un carro Si puedes moverte hacia otros edificios para que vayas a lootear ¿A otros? Un golpe Si, si... Ah... 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 Llegas hasta tren ya? Mejor Acá y voy por... Acá Estoy instalado Y hay alguien disparándome Llegué... Hasta ahí Marca Te digo este carro Nooo... Fuera blindaje Nooo... 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 Ay weeey... Los camperos Con la pistolita y... Los remachonadores Nooo... Nooo... Si... Nooo... 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 ¿Me mato arriba o abajo? Eh no... Ahí justo en la entradita... Está arriba... Ah... Ya vi ahí... También en mi loot había como... 3000 y cacho... De dinero... No... Ya se robó... Ah... Puedes agarrarte su escáner Y también en Milud hay un escáner Por si gustas Me preocupa Ahí está, a tu derecha Ahí está Arriba, ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, ok, para ella A ver si no vas a la tienda y te lo topas Ahí está Buena Vamos a aprovechar Ah, fue ese el que me mató Sí, sí, sí Qué bueno que no había otro equipo Ah, mira, aquí hay otra muerte, qué peor Se sigue en el juego, se sigue en el juego Voy a seguir looteando a ver si encontramos Ya que estamos en zona, voy a ver si conseguimos el dinero Ah, seguimos en zona Voy a poner un run Ok, aquí hay uno, aquí cabe pasar un auto Sí, lo vi Sí, también ahí hay un auto Sí, me acuerdo de aprovechar que son Yo también looté ahí Ok, afuera ya no veo más gente No, estamos A ver si estamos en los A ver si tenemos el team A ver, tía Uy, ya falta ¿Ya? Ya, ya tengo el dinero ¿Ya? Vente Vamos a la tienda Y ya está, ya está, ya está, ya está. Micro, micro, micro No, nos faltan 500 Spider-Man, Spider-Man I'm afraid of Neo Separate, the war Appinding point Rather even choose Sabir recovery That supports the actual decline That's it Rehabilitation no tanto lo que es para cubrir solo a ver voy a agarrar directo directo de este video que no que se encuentra me llevo la m13, tu que dices te vas a llevar el sniper? si te voy a llevar la m13 no me quiero arriesgar en la cadencia del c58 ahora cual es el podemos ir en la parte de ahí arriba y sniper y de ahí pues si vemos que la zona nos desfavorece pues vamos volando porque luego lleves y vamos a pie digo a tierra lleves que luego llegan a que aquí pues a montón ah escuché disparos aquí no hay paso ajá para quien alguien busca? vamos buscando aquí dinerito a ver si encontraba para el wow pero no hay suficiente ah si mira por ahí nos queda y podemos sniper va voy y acá hasta me apareció una caja no hay igual 800 obvia falta bueno en radar nada me agarro un tropic por si acaso escucho disparos nada en mapa ni en radar ni en radar es que agarra el rico no se que es es que nos vamos a arriesgar si agarramos la bandera vamos a revelar la posición es lo que pensaba pero no o estoy viendo en techo si no veo nada bueno hay una puerta abierta hasta allá destino marcado destino marcado que más que más no ganar incensor acá atrás bueno si es un incensor eran bomberos porque luego ya ves que nos enriquean de allá si hijo esto es donde acabo de terminar de buscar mira allí hay un cadáver ah toma estoy lleno pero bueno hay dinero hay una máscara traes máscara? no hay gente donde? ya los vi ya los vi ya los vi ya los vi no no todavía no no hay gente hay gente aquí hay gente aquí conmigo Cayó, sí Como vio que estaba en su loot ¿Lo ves? No, no, no Ya lo vi Los de allá, vean, sí Los del edificio este Ha batido uno Nos tenemos que mover Yo me voy moviendo Yo ya voy a brincar del edificio Sí, yo ya brinqué Cuando revivan ese, güey, ya Ya nos van a tener en contra Mira, le está llegando un en contra Nos dio ventaja Hay que tener en cuenta el Adler Espérame, espérame Vamos juntos, vamos juntos Me llegan por la izquierda Y aparte tienen sniper No, ya me sniperan, sí, ya No lo veo Ya lo veo Ya se fue corriendo hasta allá uno Hasta allá No, me resetearon a Windows Con ese madraso La jeta también Me mandó atentista Asistencia y eliminación Mataron a los de arriba Voy aquí Vamos Cúbrete, cúbrete Nada en radar Hay que movernos Hay que movernos Para allá, ¿no? Corre, corre, corre ¿Te quieres ir al techo? No, entre... Nos quedamos ahí Entre medio Aguas, carro Auto Auto, auto, auto Muerto Asistencia buena Looteamos y subimos rápido Aguas, en 18, aquí arriba Rastreando al enemigo 19.5 Son dos No, es que no vaya Bueno, ok Voy, voy, voy Ya se viste No, están acá al lado 3.8 Probablemente hasta abajo, ¿eh? Porque están aquí a 13 12 Están aquí donde estoy yo Básicamente Y mira, están justo acá abajo Ah, yo lo preparo ¿Eh? 5.9 Aguas ¿Puedes hacer pan con mantequilla? Ah, tú vas hacer pan con mantequilla Yo le puedo 3.8 5.9 Tengo en 5 5.9 5.9 5.9 La da Sube No 5.9 En 4 6.9 Tengo en 4 10.9 5.9 Pueden ir a 20k mejor Aquí estamos entrando Ah, están aquí Alguien se movió aquí Este lado Los dos están aquí Uy ¿Aparecieron en sensor de pila? Sí, en 5 Sí, aquí está Pongo tropi? No, no, estoy bien Deja ver dónde está la zona Oh, ahí está, ahí está Sí, lo pongo Sí, pero ponlo acá arriba mejor ¿No? Bueno Ah, debo Sí Toco 5 Se me hace que el cerro está ¿Hay gente acá? Un pareja Mateo 1 Pueden venir los otros de acá atrás Confirmado 6, 9 Al otro que estaba disparando de cabajo no lo veo Ya lo veo Aguanta, me voy a tomar acá por cerca Le estoy bajando blindaje en el pie Pero blindaje Bueno Este güey sigue jampeando acá, no, no Alguien acaba de matar, alguien acaba Están dos aquí Muerto Muerto, muerto ¿Lo ves? Ah, bueno ¿Ya lo mataste, verdad? No No Ah, por favor Ah, ya vi Abatido, abatido Los de aquí Igual Un dos ahí cacho Ay, güey Aquí están, aquí están Rota los dos, rota los dos Aquí está uno y el otro Muerto No Aquí está el otro, aquí está el otro Muerto Muerto Buena, 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 buena Uy Uy Ah, también ganamos una, güey, no, man Ay, güey Uy, güey, porque dije Dije, maté a estos dos Y dice, falta otro Y yo, ¿cómo que falta otro? Y yo dije, no, me voy a quedar sin balas Salió corriendo a lo A lo besi ahí A lo duro de matar O sea, me valen los balazos Y salió corriendo ahí Ajá Y yo como, no, mames Tú eres tú, güey, no, man Ay, güey Ay, güey, mi corazón ahí A full, no, mames Esa madre está muy... Tata que cariño No, manches Tú, no, manches Tú, güey Tú, güey